Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver ya estoy aquí con otro vídeo del Bullet Journal voy a enseñaros como he preparado y trabajado el mes de junio porque veréis que lo he adelantado un poco y hay parte que lo he trabajado en mayo si habéis visto el vídeo de Plan With Me, de la locura esta que he hecho de avanzar los exámenes os dejo el vídeo arriba en las tarjetas, pues veréis un poco que he hecho pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar bueno, lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros un poco como me ha ido en mayo como podéis ver esta es la primera página que hice un poco de mix combinando el mes vertical con un poco de fechas importantes, cositas al final estoy yendo tan de culo que no estoy utilizando esta lista de to-do list pero bueno, luego aquí tengo todo lo que serían los happy thoughts los favoritos que ya visteis que me dio por dibujar, ya veréis, ya veréis para junio también he dibujado donde voy rellenando las diferentes cosas que uso, que me gustan, etc aquí tenemos la página donde tengo la organización de los vídeos que es la lista de vídeos que todo este mes también ha sido un caos porque es que, bueno, se me escapa el tiempo y el primer weekly, que es el que utilicé pues del 30 de abril al 6 de mayo lo siguiente también es otra semana a vista de estas grandes con la cuadrícula luego media semana, un poco de lista de cosas de Madrid y luego pues otra semana aquí, una semana normal y aquí es lo que os digo que combiné porque esta es la última semana de mayo que ya empieza junio y tengo aquí las siguientes de junio o sea, del 1 al 10 de junio lo tengo hecho en lo que sería la organización de mayo y ha sido básicamente porque el 9 tengo los exámenes ya es el último día que acabo y era como por cerrar un poco la etapa y ahora que estoy así organizándomelo todo a vista pues estoy utilizando esta organización lo siguiente que hice fue hacerme esta tabla que es un poco de la organización de las prácticas cuando quería avanzar las entregas, etc y luego aquí, en otro vídeo que os enseñaré voy a preparar un poco la organización del temario de las pruebas de síntesis y cómo me voy a organizar pues el examen esta parte de aquí está reservada para esta organización que ya os haré un vídeo aparte y entonces, llegamos aquí a lo nuevo que he hecho este mes me he hecho una super lista de cuando hice organización un poco de los libros os dejaré el blog arriba de las tarjetas era un día que me dio por organizar y mirar a ver qué libros didácticos que son los que tengo aquí en el despacho y esta es una super lista que me he hecho para leérmelos ahora en verano rollo mayo, junio me he hecho esta lista y luego pues me he dejado estos pues para ir avanzando en verano y tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!